Bienvenido a la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, la universidad que llega con educación de calidad hasta donde tú estés, a través de nuestros 85 centros de apoyo en el Ecuador y 13 en las principales ciudades del mundo. Contamos con herramientas tecnológicas de vanguardia para facilitar y potenciar tu aprendizaje, con recursos y actividades didácticas en línea que se constituyen en un ambiente de aprendizaje colaborativo, de intercambio de conocimientos y experiencias sin fronteras, además de una biblioteca virtual con más de 200.000 libros digitales a los que puedes acceder con sólo hacer un clic. Estudiar, trabajar y tener un hogar es posible con nuestro modelo educativo, que promueve el desarrollo de habilidades para el estudio autorresponsable y que se ajusta a la disponibilidad de tu tiempo. Bienvenidos a nuestra modalidad abierta y a distancia. Desde el Vicerrectorado queremos desearles que tengan unas formadas entrañables, que comiencen el semestre de la mejor manera posible y que efectivamente disfruten con sus estudios desde el primer día. La modalidad a distancia les da la bienvenida y les desea lo mejor en este nuevo curso. Bienvenidos. Gracias por decidir hacer historia con nosotros. Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Es un gusto iniciar con esta jornada de orientación para la carrera de turismo. Desde la universidad y de nuestras autoridades les brindan un caluroso saludo para este ciclo académico octubre 2021, febrero 2022. Esta jornada nos permitirá dar las indicaciones sobre todo lo que es este proceso de formación en el que vamos a estar incluidos el director de carrera, el equipo de calidad y el equipo del Vicerrectorado de modalidad abierta y a distancia, quien nos apoya en este proceso. Comentarles en sí, ¿no? Y lo que es el objetivo de esta jornada realmente es indicarles a ustedes sobre las características y el proceso académico que demandan los estudios de la carrera universitaria, en este caso de la carrera de turismo, con la finalidad de que ustedes fortalezcan esta decisión que tuvieron, ¿no? Esta decisión que para nosotros es muy importante porque, pues, inician con este proceso de educación. Vamos a darles el saludo de bienvenida de parte de mi persona. En este caso, por este tiempo, soy el director de la carrera de turismo. Mi nombre es Cristian Viñán. Estaré siempre a las órdenes para atender siempre sus necesidades, para atender siempre sus necesidades. Aquí también se presentará a cada uno de los miembros del equipo de calidad quienes estamos controlando y mirando la evolución académica de ustedes y la evolución académica de la carrera, ¿no? Siempre mirando esa calidad académica que tenemos nosotros como carrera de turismo. Mi nombre, ya lo dije, Cristian Viñán. Soy profesor titular de Hotelería y Turismo del Departamento de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente me desempeño como director de la carrera de turismo. Mi principal área de interés es la gestión del territorio, la sostenibilidad, con el objetivo de promover el desarrollo de los destinos. Además, de profesión soy economista y tengo un doctorado en desarrollo integral de innovación y destinos turísticos. Les paso en este momento, como les dije, es darles este saludo de bienvenida a ustedes a esta su carrera. Cada ciclo nosotros hacemos esto, de dar esta bienvenida a cada uno de ustedes para que se sientan involucrados y para que sientan a la carrera parte de ustedes. Doy el paso a cada uno de mis compañeras que son parte del equipo de calidad. Está la magíster Verónica Mora, está la magíster Tania Ochoa, está mi compañera la máster Patricia Armijos, quienes se van a presentar cada una de ellas. Muchas gracias, apreciados estudiantes. Muy buenas noches. Soy Tania Ochoa Ochoa, docente de la carrera de turismo. Y como ya lo mencionó el doctor Cristian Viñán, también forma parte del equipo de calidad de la carrera. Estoy muy gustosa de poder compartir con ustedes este proceso, esta jornada de orientación académica, que tiene como propósito brindarles todas las orientaciones necesarias para que ustedes en calidad de estudiantes puedan conocer del programa formativo en el que actualmente están cursando. Soy docente en la modalidad de estudios de abierta y a distancia de las asignaturas nuevas alternativas de turismo, que se dicta esta en el segundo ciclo, y también de competitividad de destinos turísticos, que es parte del séptimo ciclo. Aprovecho esta ocasión, apreciados estudiantes, para darles mi sincera felicitación a cada uno de ustedes por haber elegido esta carrera, la carrera de turismo, que indudablemente les brindará grandes oportunidades a ustedes laborales y profesionales. Muchas gracias y sean bienvenidos todos. Buenas noches con todos, estimados estudiantes y compañeros de la carrera de turismo. Un cordial saludo, mi nombre es Verónica Mora Jácome, soy docente de la carrera de turismo. Soy también, me gusta siempre contarles esto a los chicos que inician por primera vez, así como ustedes, yo soy de la primera promoción de la carrera de hotelería y turismo de la UTPL. Entonces, tengo ese orgullo de haber sido fruto de la primera promoción y acompañarles ahora en calidad de docente. Me uno a las felicitaciones de Tania, han escogido una carrera muy interesante que les va a permitir conocer a más de lugares, culturas y personas, conocer otros mundos de forma general. Yo creo que el turismo, si bien es cierto, ha sufrido un gran impacto luego de la pandemia del COVID-19, tenemos también una gran oportunidad para reinventarnos. Así que pues ustedes son los llamados con esta opción que han escogido de su titulación a emprender, a hacer muchas cosas nuevas por el turismo y que cuenten con el apoyo de quienes somos sus docentes. Estamos aquí para guiarles, para asesorarles y en esta primera oportunidad para contarles también cómo es el proceso de vinculación que ustedes van a tener a la institución y cómo poco a poco van a ir pudiendo aprobar todos sus componentes. Así que pues cuenten con nosotros también como miembros del equipo de calidad de la titulación para cualquier inquietud o duda que tengan. Una cordial bienvenida nuevamente. Buenas noches, mi nombre es Patricia Almijos, docente de la carrera de turismo y también parte del equipo de calidad. Primeramente, darles la bienvenida, la bienvenida a cada uno de ustedes a la universidad y a la carrera de turismo y felicitarles, felicitarles doblemente. Primeramente por elegir estudiar, elegir superarse, elegir ser más, elegir cada día aprender y seguido pues por elegir turismo y decidir por un mundo lleno, lleno de descubrimientos. En nuestro país, en donde ustedes residen, en todo el mundo, va a ser muy enriquecedor realmente cada una de las materias, en cada uno de los contenidos que ustedes van a ver y les va a llenar de muchísima emoción y van a conocer lo que somos, van a conocer la historia de donde venimos, van a conocer realmente nuestro patrimonio, tanto natural como cultural y la riqueza que tenemos. Entonces yo les invito a que mantengan durante todos los años, esos cuatro años que se va muy rápido, pues ese entusiasmo, esas ganas y sobre todo que lo sepan desde ahora que estamos nosotros en ese continuo aprendizaje con ustedes y acompañamiento, tanto como docentes, como miembros de equipo de calidad. Así que bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias al equipo de calidad de la carrera de turismo, como se los indicó todos mis compañeras, les dieron esas felicitaciones, ¿no? Esas felicitaciones por haber decidido por esta carrera, esta carrera tan interesante, esa carrera que no es una carrera pasiva, sino es una carrera muy activa, porque no es algo estático el turismo, ¿no? Es algo mucho más allá de lo que normalmente lo vemos. Es una carrera muy transversal a muchas profesiones, ¿no? También, bueno, por otros motivos no se encuentra aquí nuestra secretaria también, Lupita Godoy, quien es con la que trabajamos en conjunto para ayudarlos en todos sus procesos, ¿no? Para ayudarlos en todos sus procesos. Entonces, por favor, están ahí nuestros correos, están nuestros correos para que ustedes puedan en cualquier momento, cualquier problema, por favor, estimados estudiantes que ustedes tengan, pues están nuestros correos para que nos escriban, nos digan tenemos algún inconveniente y poder ser parte de esa solución, ¿no? Como se lo dijo desde el inicio, esta jornada es para esto, para indicarles todo ese proceso y cualquier inconveniente que tengan ustedes en este proceso de formación. Ahora mismo, como parte ya desde el ciclo anterior que empezamos con este proceso, ¿no es cierto? Vamos a dar paso a uno de nuestros, se puede decir ya casi exalumno, acabó de dar el examen complexivo este día sábado. Está muy contento porque realmente ha concluido con su carrera. Tito Soyjo es un alumno, todavía pongámoslo, ¿no? Porque está ya a punto de que se gradúe. Tiene un emprendimiento también, lo une, ¿no? Lo une con el tema del turismo. Entonces, para nosotros es un gusto. Luego también hablará unas palabras la presidenta de ustedes, de estudiantes, Carla Romero, presidenta de estudiantes, quien también se presentará con ustedes. Y lo mismo, Carla también es parte del equipo en el sentido de decir los procesos que tenemos que trabajar. Siempre se va y si tiene algún problema, se lo conversa con la presidenta para que pueda también conversarlo con el coordinador y el equipo de calidad. Bueno, le pido a Tito, por favor, si puede iniciar con esta pequeña charla. Nuestros nuevos alumnos, a estos alumnos que han decidido por esta carrera tan importante que en su momento, esperemos que sea muy pronto, sea ya ese motor de la economía de nuestro país. Si me escuchan, qué bueno. Buenas noches con todos, querido y apreciado magíster, estimados profesores, estimados alumnos. Me siento yo muy complacido por poder estar en esta reunión con ustedes porque, como le escucharon, el día sábado acabé de dar el examen complexivo y me siento muy contento por saber que soy parte y me he formado en la Universidad Técnica Particular de Loja, que en realidad es una de las mejores universidades, no solo del país, sino del mundo. Eso tenemos que tener metido en nuestra cabeza porque la forma en que nos han ido educando, nos han ido formando, es la que revolucionó el mundo gracias a esta pandemia. Nosotros ya vinimos formándonos lo que ahora todo mundo está haciendo, nosotros ya vinimos ya haciendo eso. Ahora, lógicamente, hemos podido mejorar y estamos trabajando de una forma más efectiva. Al decir efectiva es saber utilizar los tiempos y optimizar los recursos, porque todos somos ya personas adultas que tenemos nuestras obligaciones, nuestros trabajos y, lógicamente, por motivación personal, y por alcanzar un logro profesional, hemos decidido estudiar esta carrera. Una de las inquietudes que yo siempre tuve, ¿cuáles son los logros que yo he alcanzado en mi carrera? Créanme que si me pongo a enumerarlos van a ser 50 mil, pero en realidad los más importantes es la formación y la educación que yo he ido adquiriendo durante estos años. Como les comenté y el magíster les dijo, el día sábado recién terminé yo de dar mi examen complexivo y, lógicamente, estoy con esa ansiedad de ya graduarme, ya de cumplir con el objetivo, porque ya la práctica, la materia, todo ya lo hice. Ahora está en mis manos seguir cumpliendo. Otro de los objetivos y de los logros que yo he conseguido como estudiante de la universidad es haberme autoeducado, autoformado. He aprendido a investigar, he aprendido a ser exigente conmigo mismo y eso es, en el campo laboral, es lo que las grandes empresas están buscando. Hay una estadística que en una de las clases que tuvimos, que las empresas contratan a los que somos graduados en la Universidad Técnica Particular de Loja, porque somos personas disciplinadas, somos personas que tenemos un objetivo y tenemos un norte. Entonces, eso quiero compartirles a los nuevos alumnos, a los compañeros, a los colegas y qué más bonito que hayan escogido esta carrera de turismo, porque en realidad en este momento, en esta etapa de nuestras vidas y de la humanidad, el turismo es la fuente de ingresos en cada uno de los países que hemos sido afectados, que va a repuntar más que las propias industrias. ¿Por qué? Porque la gente se cansó de estar en casa, se cansó de estar cerrada, quiere salir, quiere conocer e inclusive el economista mencionó acerca de una empresa, microempresa ya, porque el gobierno ya me cataloja así como microempresa, de yo fabrico y produzco un yogur artesanal acá en la ciudad de Ambato, yo soy ambateño. Lógicamente, yo tuve la experiencia de vivir muchos años fuera del país y una de las razones que a mí me motivó estudiar, entrar a la Universidad Técnica Particular de Loja, es el hecho de que en otros países estudiar en una universidad con la calidad y el prestigio de la de Loja, es muy caro, es demasiado. Entonces, es un esfuerzo extrahumano que a veces a uno le toca hacer. Entonces, tenemos que ser bien conscientes y agradecidos de que tenemos todavía esa oportunidad aquí en nuestro país. Y qué más importante de la calidad de nuestros profesores. Yo personalmente salgo agradecido porque siempre han tomado en cuenta la opinión del alumno. No es que solo nos dan clase, 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 clase. No, al contrario, participamos. Y una de las ideas que yo propuse en el seminario de fin de carrera economista era implementar mi producto dentro de las quintas aquí en la ciudad de Ambato. Y coincidencialmente, este fin de semana pudieron volverlas a abrir y hubo un evento y me invitaron. Y a mí me dio mucho gusto porque eso es parte de los sueños. Y los sueños sí se hacen realidad cuando uno es disciplinado, cuando uno es constante, cuando uno es perseverante. Ahora yo lo que les puedo recomendar, estimados colegas, compañeros, métanse en ese sueño en su cabeza de que pronto van a terminar su carrera universitaria y lo van a conseguir. Los cuatro años van a pasar rápido. Los cinco, de pronto. Pero métanse en la cabeza de que el turismo es la fuente de ingresos de muchos países que van a funcionar de ahora en adelante porque todo el mundo quiere disiparse, quiere conocer. Y nosotros como Ecuador, como país, tenemos maravillas. Tenemos maravillas. Y qué más que nosotros mismos formarnos para poder explotar. Porque lógicamente hay que hacer mucho, pero nunca se olviden que hay que trabajar en conjunto porque la unión hace la fuerza. Muchas gracias de corazón por estas palabras y métanle ñeque porque todo es posible. Los sueños sí hacen realidad cuando uno es disciplinado y cuando uno tiene ese objetivo de culminar las cosas. Muchísimas gracias a Tito, como ustedes lo puedan escuchar, nuestro ya casi ex alumno, ¿no? Y como digo, cuando los años pasen recordarás tu vida y sabrás que tomaste la mejor decisión, estudiar turismo. Yo le doy la palabra en este momento a nuestra presidenta de estudiantes de modalidad abierta y a distancia, a la estudiante Carla Romero. Buenas noches con todos. Bueno, yo soy la presidenta actual del ciclo. Bueno, les doy la bienvenida a todos por ser partícipe de la carrera, por elegir estudiar turismo. Y una de las cosas que yo les puedo decir es que tomaron de verdad la mejor decisión. Simplemente es disciplina, tener la responsabilidad siempre de llevar a cabo algo. Si ya lo comenzaste, termínalo. Hoy, bueno, como siempre hemos dicho, somos estudiantes, somos compañeros, somos amigos. Y yo siempre les voy a estar ayudando en cualquier situación, en cualquier inquietud, guiándolo por el camino que mejor necesiten. Y bueno, decirles que realmente estudiar aquí es simplemente poner de nuestra parte, saber hasta dónde queremos llegar y la meta que queremos tener. Bueno, les digo que cualquier novedad, inquietud, aquí estoy. Siempre vamos a estar aquí con el coordinador, los demás compañeros y darles la bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Carla, presidenta de los estudiantes de Moderna y a distancia. Y como dije, agradecer a estos, sus compañeros. Tito ya es una persona realmente que está a punto de ser un colega de nosotros. Y entonces, en su momento, hasta lo mejor, compañeros de su lugar de Ambato podrán conversar con él y ver un poco más hacia allá. Seguimos, ¿no? Y para ello le doy la palabra a mi compañera Tania Ochoa, del equipo de calidad, para que por favor les vaya indicando algunas de las consideraciones que tenemos nosotros en la descripción del perfil de egreso de la carrera de turismo. Muchas gracias. Bueno, estimados estudiantes, voy a permitirles mencionarles algunas características que son importantes que ustedes conozcan y que esto corresponde, pues, a la descripción del perfil de ingreso, ¿no? Si bien es cierto, todos los estudiantes que ingresan a la modalidad de estudios abierta a distancia, el proceso de admisión es de tipo abierto e inclusivo. Sin embargo, siempre la universidad ofrece en esta modalidad de estudios un proceso de acompañamiento, de orientación, de tal manera que se pueda lograr un aprendizaje muy efectivo para ustedes y que, lógicamente, la formación sea de calidad. En el artículo 44 del instructivo de admisión y fortalecimiento para estudios, tanto a nivel de grado y de posgrado, el estudiante que ingresa a este sistema de estudios debe ser capaz de considerar estas características que me voy a permitir en mencionarlas. Una de ellas es pensar de forma rigurosa que se pueda tener o que se tenga la capacidad de comunicarse de forma efectiva, de razonar numéricamente, de poder utilizar las herramientas tecnológicas de forma reflexiva, que se pueda comprender, entender la realidad natural, el entorno natural, de la misma manera que esté asociado a la valoración también de la parte cultural, de la historia como tal, de actuar como ciudadano responsable, siempre con miras a obtener un desarrollo humano, por supuesto, de manejar las emociones en la interrelación social, también de que puedan cuidar de su salud, de su bienestar personal, que tengan el interés por investigar, por innovar, por emprender, por supuesto, y a la vez también que siempre se tenga en mente de que la formación, de que la capacitación o la educación siempre es a lo largo de la vida, aprender por el resto de nuestras vidas. Entonces, esto me he permitido mencionarles, corresponden a las características del perfil de ingreso de todos los estudiantes que optan por la modalidad de estudios de abierta distancia de la UTPL. En esta lámina les voy a mencionar sobre la malla curricular, es decir, cómo está conformada las asignaturas que ustedes en cada uno de los ciclos van cursando. La malla curricular está formada o compuesta por dos secciones, una de ellas la unidad de organización curricular y otra pues son los campos de formación del currículum. Tengan en cuenta, estimados estudiantes, que toda la malla curricular de la carrera de turismo ha sido basada y responde a núcleos problemicos que han sido previamente identificados y que lo que obviamente nosotros pretendemos es generar una formación de calidad en cada una de las asignaturas que ustedes van a cursar, pues obviamente en los ciclos respectivos. Digo que la malla académica está conformada por tres unidades de organización curricular y me refiero a la unidad básica, a la unidad profesional y a la unidad de titulación. En cada una de estas unidades existen asignaturas y lógicamente, como es el caso de la unidad básica, pues corresponde al primer ciclo y cuarto ciclo, es decir, materias que están dentro de estos ciclos. Pues la finalidad o el objetivo de esta unidad básica es básicamente generar un aprendizaje de las ciencias, de las disciplinas, que ustedes conozcan todo lo que corresponde a metodologías, por ejemplo, de la carrera universitaria. La unidad profesional son asignaturas que están conformadas desde el quinto hasta el sexto ciclo y esta tiene como objetivo principalmente en generar en ustedes un conocimiento mucho más profundo del campo de estudio, en este caso de nuestra carrera de turismo. Y lo más importante es de que se pueda hacer ya la integración de las teorías con la práctica pre-profesional. Precisamente en esta unidad profesional es cuando ustedes, en calidad de estudiantes, empezarán a desarrollar sus prácticas pre-profesionales, en donde lógicamente ya existe una vinculación directamente con escenarios reales que son propios de la profesión, en este caso pues de nuestro ámbito turístico. Y la unidad de titulación que corresponde al último año, séptimo y octavo ciclo, pues tiene como objetivo esa validación de los conocimientos y habilidades, es decir, el fortalecimiento, el desarrollo de las competencias y básicamente en esta unidad de titulación tenemos dos opciones de grado, tanto el desarrollo del trabajo de titulación o trabajo de integración curricular o también otra opción de titulación es el examen complexivo o de grado, que esto lógicamente queda a consideración del estudiante. Cuando ustedes estén cursando séptimo ciclo, podrán elegir cualquiera de estas dos opciones de titulación. Bien, esta es la presentación de las materias que forman el programa formativo de la carrera de turismo. Esta también, esta información también se encuentra en la página de la universidad y básicamente tenemos 42 asignaturas que están distribuidos en los ocho ciclos y adicional a ello tres itinerarios. Estos itinerarios que les estoy mencionando básicamente tienen relación o el enfoque es con una especialización. Ustedes pueden elegir cualquiera de los itinerarios que van a ser parte desde el sexto hasta el octavo ciclo. Por ejemplo, la lámina se puede visualizar, un itinerario, ciudad y turismo y el segundo itinerario, recursos tangibles e intangibles. Entonces, esto queda a decisión del estudiante siempre tomando en consideración su vocación, su interés, su motivación, pero con mira siempre a que cualquiera de estos itinerarios pueda vincularse directamente a un ámbito, pero con fines de especialización. Es decir, ya en un programa de posgrado de cuarto nivel. Entonces, ahora mismo ustedes están cursando estas cinco materias que son parte del primer ciclo, por ejemplo, principios del turismo, geografía, fundamentos matemáticos, fundamentos de administración e introducción a la economía. Y como les decía anteriormente, estas asignaturas como tal forman parte de la unidad básica, en donde ustedes van a recibir conocimientos muy fundamentales, conocimientos importantes. Van a recibir los fundamentos de la actividad turística para que ustedes puedan conocer qué es un turista, qué es un visitante. Y estos conocimientos, por ejemplo, se reflejan en la asignatura de principios del turismo. Y adicional a ello, la asignatura de geografía turístico, que puedan identificar el potencial turístico que tiene el país. Y otras asignaturas que son importantes porque se convierten en las disciplinas, en las ciencias como tal, que como profesionales en el ámbito del turismo, pues debemos conocer. Si es necesario que ustedes conozcan los prerequisitos, ahora mismo están cursando el primer ciclo. En el primer ciclo, lógicamente, no existen prerequisitos, pero a partir del segundo ciclo existe ya la declaratoria de algunas asignaturas que tienen prerequisitos. El prerequisito significa, lógicamente, que para cursar una determinada materia, se debió haber aprobado una materia en el ciclo anterior. Por ejemplo, para el caso del segundo ciclo, cuando ustedes cursen el segundo ciclo y generen matrícula en la asignatura Nuevas Alternativas de Turismo, lógicamente, el prerequisito es principios del turismo. Esto significa que ahora que lo van, están cursando ya, tienen que ustedes aprobarla para poder generar esa matrícula en esta determinada materia. En el tercer ciclo, tenemos dos prerequisitos. Guianza tiene su prerequisito y es la asignatura de geografía turística que la dictamos en el primer ciclo. Y, como es normal, para cursar francés 2, obviamente, debemos tener conocimientos básicos de esta lengua y, por lo tanto, el prerequisito va a ser francés 1. Ya en el cuarto ciclo, tenemos tres asignaturas con prerequisitos para patrimonio natural y biodiversidad. Es fundamental que se conozca geografía turística, estos contenidos. Para francés 3, lógicamente, francés 2. Y para el práctico, en donde empezamos ya a vincularnos o hacer las respectivas prácticas preprofesionales, pues, básicamente, la asignatura que se convierte en un prerequisito es guianza. En el quinto ciclo, tenemos tres prerequisitos que son importantes que ustedes los consideren. Para estudiar o para estar matriculados en áreas protegidas, pues, necesitamos tener ese conocimiento previo de patrimonio natural y biodiversidad. En el caso de diseño de productos turísticos, la asignatura de prerequisito es transportación turística. Y, lógicamente, los practicums, en este caso el 2, pues, su prerequisito es el practicum 1. De la misma forma, en el sexto ciclo, tenemos tres prerequisitos. Practicum 3, su prerequisito va a ser el practicum previo, en este caso practicum 2. Para análisis de mercados turísticos, sé que es fundamental, es importante que ustedes tengan nociones de marketing turístico. Y, en propuesta de investigación, también se ha considerado como prerequisito el practicum 2. En el séptimo ciclo, en el caso, cuando está ya en la unidad de titulación y que es, lógicamente, el practicum 4.1, que bien puede ser el trabajo de integración curricular o el examen complexivo, como lo había dicho anteriormente, esto está a libre decisión del estudiante. Y, pues, su prerequisito es practicum 3, lo que es servicio comunitario y propuesta de investigación. Formulación y evaluación de proyectos también tiene su prerequisito y es análisis de mercados turísticos. Y, por supuesto, también esta misma materia, análisis de mercados turísticos, pues, se convierte en un requisito para la asignatura planificación de destinos turísticos. Fundamental que, cuando se curse el octavo ciclo y la asignatura ordenamiento turístico territorial, se tenga conocimientos de esta asignatura planificación de destinos turísticos. Y practicum 2, pues, va a tener su prerequisito, que es el practicum previo, es decir, el 4.1 que se dicta en el séptimo ciclo. Entonces, es importante que ustedes tomen en consideración en la aprobación de cada una de las asignaturas para no tener ninguna complicación y, obviamente, que ustedes puedan generar su matrícula en los ciclos correspondientes. Consideramos también fundamental que ustedes conozcan que nuestra malla académica también responde a la generación de proyectos de integración de saberes. Estos están, básicamente, generados en cada una de las unidades. Es decir, cuando ustedes cursen de primero a cuarto ciclo y, lógicamente, de las distintas asignaturas que conforman esta unidad básica, todas estas asignaturas van a responder por un proyecto. Con el conocimiento de cada una de estas materias, pues, se va a generar un proyecto de integración de saberes en donde prácticamente está conformada por diversas asignaturas. Y el proyecto, en definitiva, para la unidad básica es la valoración del patrimonio cultural y natural en el Ecuador con enfoque turístico. ¿Por qué? Porque aquí en esta unidad básica ya van a tener un conocimiento muy profundo, unas competencias desarrolladas, los resultados de aprendizaje totalmente adquiridos, por ejemplo, de patrimonio natural, de geografía turística, de la gestión del patrimonio cultural. Y con esos conocimientos y con esas competencias podrán ustedes estar en la capacidad de poder generar un proyecto de integración de saberes que, lógicamente, es el resultado de toda esa formación. Me refiero principalmente a esta unidad. También, con las otras unidades, también se ha declarado dentro del proyecto, obviamente, en el caso de unidad profesional, tenemos el desarrollo de productos turísticos, la determinación del perfil del turista, porque ya vamos a ver asignaturas como, por ejemplo, análisis de mercados turísticos y, lógicamente, pues tenemos esa competencia desarrollada para poder desarrollar este proyecto. Finalmente, la unidad de titulación último año, séptimo y octavo ciclo, pues el proyecto que ha sido determinado está referido al impulso a las prácticas de turismo local, desarrollo de emprendimientos y negocios inclusivos turísticos. Entonces, es importante que se les ha podido dar de una forma quizá muy rápida y para que ustedes conozcan las asignaturas que van a ir cursando en cada uno de los ciclos respectivos del programa formativo de esta carrera de turismo. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Tanita. Bueno, vamos a continuar. Por si tienen preguntas o inquietudes, al finalizar la presentación va a haber un espacio para que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren necesarias. Uno de los requisitos, como ustedes saben, para la aprobación de todas las carreras en la universidad en modalidad de distancia, y más aún para la nuestra, es el tema del requisito de la lengua extranjera, ¿sí? Si bien dentro de su malla, como ustedes pudieron observar ahora con lo que les comentó Tania, no tienen ustedes como tal las asignaturas de inglés, es importante que ustedes tengan la aprobación del nivel B1, que es el requisito indispensable para nuestra carrera. Y para ello, pues, la universidad les presenta algunas opciones para que ustedes puedan tomar este requisito del inglés. Toda la información respecto al tema de la suficiencia en lengua extranjera que ustedes pueden, que van a necesitar, también la pueden consultar a través de la página de la universidad, ¿sí? En www.serviciosutpl.edu.es slash inglés. Y ahí, pues, se les va a desplazar toda la información referente al tema de esta lengua extranjera, ¿no? Tenemos, entonces, como les decía, algunas opciones. La primera opción, hablamos del examen de idoneidad, ¿sí? El cual consiste en la rendición de un examen de validación de conocimientos cuya finalidad será la emisión de un informe de que usted es apto o idóneo en la lengua extranjera. En este caso, en inglés, perdón. Hay tres oportunidades de evaluación que se presentan por ciclo y esta no registra nota. Entonces, lo que hablamos aquí es de que se les otorga, a través de este examen, la idoneidad, ¿no es cierto?, para ustedes, para que estén aptos y puedan aprobar su carrera ya con todos los requisitos establecidos. La universidad también, pues, presenta las opciones de las academias, en las cuales se oferta a través de lo que es educación continua, la formación también en el tema del inglés, ¿sí? Las academias son la Pearson, Cambridge y Berlitz, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Es que ustedes pueden ir formándose a través de estas academias, las cuales obviamente tienen diferentes metodologías, es lo único que se puede decir que las diferencia realmente, ¿no? Y ahí ustedes tienen la opción de poder elegir. Y, pues, al terminar las tutorías que tienen con estas academias, se requiere un examen de validación de conocimientos o TPL para registrar el requisito en el expediente académico. Esto es lo que va a tener ya el registro, digamos, luego de que ustedes aprueben con estas academias los niveles suficientes para adquirir el B1 y pueden ya tener ese requisito. La otra opción es el tema del certificado internacional, en el cual el certificado internacional, suponiendo que alguno de ustedes haya vivido en el extranjero o ya tenga el dominio de la lengua extranjera, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos es hacer validar este certificado. Es importante que ustedes sepan que la validación de estos documentos va a depender de la duración que tengan en dichos certificados, porque hay algunos certificados que se emiten con un periodo de duración. Y si no, lo que debemos hacer es que estos requisitos se deben presentar antes de que ustedes culminen con la aprobación total de las materias de su carrera. Entonces, bien lo pueden iniciar ahora desde el primer ciclo y hacer esta gestión de la validación, o bien pueden esperar para hacerlo previo a cuando ustedes ya culminen la carrera. Esto si ustedes cuentan con este certificado. No sé si le regresamos un ratito, Cris, por favor. Todos estos temas también a ustedes les van a poder guiar en la parte de servicios estudiantiles. Siempre se les está enviando todos estos links para que ustedes puedan tener acceso a las salas de Zoom, en donde hay personas que están especialmente conectadas para estos temas, como por ejemplo el tema del inglés, y cada uno de los responsables. Ustedes pueden ver ahí también los mails de cada uno de ellos y ustedes pueden, con toda la confianza, pues, ya hacer un acercamiento más directo para que puedan despejar cualquier duda que se les presente. ¿Sí? Eso y el caso del requisito de lengua extranjera. Bueno, dejo con ustedes a mi compañera Patricia Hermita. Bueno, muy bien. Una vez que se ha visto todo lo que es el compendio de lo que es la malla curricular, ¿me escuchan, por favor? ¿Sí? Entonces, es importante también entender cuál es el primer vínculo de cada uno de ustedes con los docentes, ya sea para consultas de la materia, para procesos administrativos u otros. Para ello es importante que nosotros entendamos y conozcamos que tendremos horarios de tutorías de cada una de las materias. Tenemos una hora semanal de tutoría de cada una de las materias y para ello es importante que ustedes, pues, ingresen a cada una de las materias y revisen el horario. ¿Cuál es el objetivo de la tutoría? Orientar la formación de los estudiantes. Orientar su formación académica, su formación profesional. Apoyar el desarrollo de las competencias personales y profesionales. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes revisan cada una de las materias, tenemos competencias, competencias de la universidad y competencias de la carrera. Y nosotros, en este caso, como docentes, a través de la tutoría, es apoyar al desarrollo, al fortalecimiento justamente de esas tutorías. Lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. No únicamente está el texto online, está la guía didáctica, sino están todos los recursos que el docente ha establecido en el metacurso de la materia para facilitar el aprendizaje. Pero con ello, acompañado directamente de cada uno de los docentes, de cada materia. Apoya la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes. Como docentes, nosotros, a través de la tutoría, buscamos los diferentes recursos, las diferentes técnicas, con el fin de que ustedes conozcan, de que aprendan y que de forma global, al cierto punto, entiendan cada uno de los contenidos. Evaluar y retroalimentar. Recordemos que nosotros, dentro de modalidad de distancia, tenemos un proceso de evaluación diferente al de presencial. Si dentro de este proceso de evaluación, pues, están los cuestionarios, están foros, están videocolaboraciones o están el chat. Todo ello dependiendo de cada una de las materias. Todo eso se lo hace a través de las tutorías, a través de, pues, lo que tenemos en el entorno virtual de aprendizaje. Entonces, entendámoslo que el conectarnos nosotros a las tutorías una vez a la semana por cada materia es de suma importancia. Porque mantenemos ese vínculo directo con el profesor. Y a nosotros, como profesores, también nos permite a ustedes conocernos, visualizarlos, no únicamente en el sentido de un correo, sino al hecho de ver, por ejemplo, le estoy viendo a Carla, ahora le veo a Andrés, pero veo sus expresiones y puedo entender si es que ellos están comprendiendo lo que les digo, comprendiendo el aprendizaje. Por ello es la retroalimentación, tanto para ustedes como estudiantes como para nosotros como docentes. ¿Cómo se estudia en modalidad de distancia? Pues vamos a entender cuál es este proceso. La labor tutorial es primeramente ofrecer un acompañamiento académico permanente para mediar el aprendizaje. Por ello es importantísimo la conexión semanalmente. A veces por situaciones laborales, situaciones familiares, en el caso de las necesidades de los niños, es complicado. Pero es importantísimo que nosotros ya desde el día, la próxima semana o desde esa semana inclusive ya para ver las materias que están cargadas ya, pongamos un horario establecido y decir, bueno, tengo tal horario, así como hacemos a los niños, el día tal, de tal hora a tal hora tengo clases, tengo clases, igual nos toca a nosotros. Igualito ponernos un horario, ponerlo en un lugar pegado y saber que tengo un tutoría de tal hora a tal hora de cada día de cada materia. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente tenemos aquí el círculo grande que ustedes ven en este tipo de herradura es el estudiante. Todo gira en torno a ustedes. Ustedes son el centro de nuestra atención. Está luego el tutor. Los recursos que como tutores, como docentes nosotros hemos establecido en cada una de las materias para facilitar el aprendizaje y obviamente esto a través de esta herramienta que es el entorno virtual de aprendizaje. Este, Eva. ¿Cómo estudiar en Mac? Muchos de ustedes vienen de un proceso de presencialidad. Algunos han dejado de estudiar algunos años y venimos a un tipo de estudios de una forma diferente. Pues aquí están las clases. Tenemos que tener primeramente la planificación personal. Cada uno va a planificar su horario de acuerdo a sus ocupaciones tanto laborales como personales o familiares. Y aquí viene algo importantísimo. Orden, trabajo y auto evaluación. Tenemos que ser ordenados, totalmente ordenados. Y el ordenado implica que yo pueda dominarme a mí mismo y decir si de 11 a 12 voy a estudiar tal materia, de 11 a 12 tal materia. Todos los días. Eso implica una fortaleza de carácter. Para ello necesitamos como les había mencionado un horario personal. cada quien establece su horario personal de acuerdo a sus ocupaciones y van obteniendo los horarios de tutoría y de estudio. Recuerda que la tutoría es el vínculo con el docente para facilitar las dudas, el aprendizaje, pero ustedes son quienes establecen su horario de desarrollar sus investigaciones, sus tareas, de leer, de subrayar, de sacar lo más importante a través de diferentes metodologías de estudio. Entonces es importante ese horario personal de estudio, la revisión permanente del material. Recuerden que tenemos el metacurso en el EVA, pero el metacurso es simplemente una síntesis de lo que está en el texto, de lo que está en la guía. Por ello es importantísimo que vayamos al texto base o guía para que nosotros veamos y vayamos subrayando, sacando resúmenes. El horario de tutorial les había dicho es importantísimo que nosotros lo identifiquemos por cada una de las materias y lo saquemos aparte y vayamos viendo la posibilidad de conectarnos directamente todos los días en horario de tutorial de cada una de las materias. La ejecución de actividades. En cada una de las materias ustedes van a encontrar al final de cada unidad actividades. Entonces se dice se recomienda al estudiante realizar tal actividad para poder desarrollar el resultado de aprendizaje de esa materia. No es con el fin de cargar actividades o tareas sino con el fin de que ustedes salgan de esta lectura a la parte práctica a un poco mirar el entorno y aplicar ese contenido en el entorno y de tal manera que se vaya cumpliendo la obtención del resultado de aprendizaje. También tenemos nosotros actividades calificadas. Si ustedes ya tienen acceso pues directamente al EVA al ingresar a cada materia ustedes van a ver directamente en el plan académico que es su herramienta de trabajo todas las actividades calificadas. Entonces también es cuando yo voy a desarrollar por ejemplo un foro académico. ¿Qué es lo que me pide el docente? ¿Qué me ha planificado? Si no entiendo algo pues en seguida horario de tutorías le escribo al correo electrónico le escribo al chat de tutorías para que él directamente pueda responder a mis inquietudes y la motivación por aprender. Yo les dije al inicio les felicitaba por elegir estudiar elegir estudiar a distancia requiere una triple felicitación porque todo depende de ustedes esa fortaleza de esas ganas mantenerlas constantemente todo el tiempo de que en este proceso va a haber situaciones que nos desmayen tanto estudiantil tanto personales pero como seres humanos tenemos esa fortaleza de Dios que nos va a sacar y podemos salir adelante y mantenernos con toda esa motivación este optimo para poder salir adelante a pesar de todas las dificultades que se puedan presentar ¿cuáles son los canales de comunicación y orientación? mucha atención primeramente tenemos el chat de tutorías y consultas los docentes vamos a responder los docentes no únicamente estamos conectados con ustedes o entramos a ver el EVA solamente cuando tenemos tutoría revisamos todos los días de mañana y de tarde entonces ustedes al poner el chat de tutorías y consultas vamos a responder inmediatamente a sus consultas que tengan tenemos igualmente la mensajería hay mensajería directa igualmente lo respondemos inmediatamente máximo hasta el siguiente día y por favor importante revisar los anuncios académicos nosotros cada semana en cada hora de tutoría ponemos anuncios académicos de qué tratan los anuncios académicos pues de contenidos de recordarles que tienen un chat académico de recordarles que tienen una tarea cómo tienen que realizar la tarea de eso se trata entonces es importantísimo y recalco nuevamente el ingresar al entorno virtual de aprendizaje que se eleva a cada una de sus materias para recordar qué es lo que tenemos hay veces que no ingresamos dos semanas y en esas dos semanas vamos a ver muchísima información que se nos ha cargado que tenemos acumulada entonces por eso es importante cada semana pues revisar y ver los anuncios académicos que hemos puesto los docentes aquí es importante que nuestro compromiso sea acoger acoger los pedidos de los docentes y los comunicados escuchar apoyarnos mutuamente asesorarnos también es importante que nuestro primer canal de comunicación pues sea el docente con quien tenemos las dudas por ejemplo en este caso Tania tiene planificación turística no voy a preguntarle a ella si me ocurre ahora de patrimonio no primero como el productor de patrimonio de acuerdo a las dudas que se tenga evaluarlos es parte también de nuestro compromiso ¿cuál es el propósito de evaluación? el ir viendo cómo ustedes van adquiriendo los contenidos cómo van comprendiendo cómo se van empoderando de esos contenidos y por último tenemos la formación que es la que engloba a todos formarnos como profesionales como seres humanos bien aquí tenemos el perfil de egreso pues bien esos cuatro años se van a ver reflejados en algo importantísimo cuatro años que van a pasar muy rápido muy rápido no nos vamos nos vamos a dar cuenta y es importantísimo que lo veamos reflejado en lo siguiente el egresado de turismo cuenta con los conocimientos y capacidades científicas teorías teóricas y técnico instrumentales necesarias ¿para qué? para planificar turísticamente el territorio sea que ustedes se encuentren en una parroquia en un cantón en una provincia para la gestión de ese territorio para saber con quién tenemos con quién tenemos para gestionar qué instituciones existen tanto públicas como privadas para poder tensionar valorar el patrimonio tanto turístico natural valorar lo que tenemos lo que somos ver nuestra historia conocerlo y valorarlo recuerden que para valorar tenemos que conocer así como cuando ustedes se enamoran de alguien pero antes de enamorarse se conoce igualito acá es igualito igualito tenemos que conocer todo aquello que tenemos todo ese territorio tanto natural como cultural para valorarlo y por supuesto para gestionar y planificarlo luego con la finalidad se da respuesta que para qué es importante no únicamente vamos nosotros a estudiar cuatro años para tener un título y que me digan uy licenciado en turismo qué bien y lo mando a marcar y lo pongo en la sala la primera visión que sea ahí quito el cuadro de Jesús y pongo el primer título que eso sea lo primero que vemos no, no, no aquí tenemos una responsabilidad enorme 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 para qué estamos estudiando para qué miren para qué para dar respuesta a las necesidades y requerimientos del sector turístico por eso es importante todos estos cuatro años a través de los cuatro cuatro años de cada una de las materias que hemos conocido cómo nos hemos preparado de pronto me dice voy a ver alguien más que se sabe me dice Cristina usted es técnico en turismo le queremos contratar para que me haga la planificación territorial de ese sector de su provincia y Cristina me dice sabe que no no sé pero usted usted tiene un título que avaga esta formación es la responsabilidad que tenemos es dar respuesta a esa necesidad y ese requerimiento del sector turístico así como fortalecer y recuperar los saberes ancestrales enmarcados en costumbres tradiciones historia productor y gastronomía aquí de los que han prendido la cámara veo personas jóvenes muy jóvenes pero les pregunto ¿quién conoce un pasacalle? ¿quién sabe cantar un pasacalle? nadie no queremos saber nos hemos olvidado de la historia queremos poner un muro pues no podemos olvidar nuestra historia nuestras raíces primero conocerlo nuestro pues valorarlo y ahí sí ahora sí quiero conocer todo el mundo pues imagínense todo esto se concreta en algo ser saber y saber hacer ser personas ser seres humanos ser técnicos en turismo para saber todo ese conocimiento empoderado técnicamente y saber hacer las cosas como líderes líderes en turismo bien para culminar esa parte del perfil de egreso tenemos poseer los fundamentos de liderazgo trabajo en equipo en emprendimiento recuerden que tuvimos una experiencia de un compañero suyo ya prácticamente profesional con su título el cual se ha puesto en emprendimiento aquí va a poner el manifiesto todo su aprendizaje igualmente la investigación la comunicación y la gestión del conocimiento para la elaboración de propuestas fiables que contribuyan al desarrollo del entorno y la sociedad en el ámbito turístico como ven estos cuatro años requieren un gran esfuerzo una gran responsabilidad y a los cuatro años con un título académico implica que demos respuesta a todas esas necesidades desde una formación global desde una formación cristiana desde una formación de contexto real también tenemos aquí la parte de planificar de gestionar e intervenir en el territorio a través de que miren que hablamos de innovación decimos tenemos todo lo tecnológico tenemos innovación pues la innovación no únicamente va a tecnología hay innovación social en procesos en procedimientos en abastecimientos en mercados en productos turísticos imagínense años 70 años 80 sol y playa el boom hay este tipo de turismo ya no es el único actualmente que queremos turismo de aventura un turismo de comunidad queremos conocer a la gente entonces justamente para eso es la innovación para eso justamente es el preservar el patrimonio tanto natural como cultural para no únicamente dar respuesta a las nuevas tendencias de turismo sino rescatar valorar y gestionar aquellos territorios que tienen esta riqueza natural y cultural somos un país muy técnico muy técnico es un país con un porcentaje de kilómetros muy pequeño pero muy técnico uno de los países con una biodiversidad inmensa en cuanto a territorialidad tenemos un gran número de especies lo tenemos todo el que depende de nosotros tenemos los cuatro estaciones del año no tenemos climas de sobre 40 grados ni menos de 40 grados como tenemos otros países nosotros lo tenemos las cuatro estaciones aquí en dos horas desde Lojas está en Zamora en Loro en una hora en Zamora Chinchipe tenemos tres regiones sumamente accesibles por tanto es importante que nosotros nos enfoquemos en ese desarrollo a través de emprendimientos de empresas de productos turísticos para impulsar ese desarrollo económico nosotros tenemos esta oportunidad de estudiar otros tal vez no lo tengan entonces esa oportunidad se transforma también en un reto y en esa responsabilidad y dar respuesta a esas necesidades muchísimas gracias muchísimas gracias a mis tres compañeras del equipo de calidad mis estimados estudiantes de la carrera de modalidad abierta y a distancia de la carrera de turismo como se dice y como se dieron cuenta ¿no es cierto? no podemos conocer el turismo si no estamos en contacto directo con él como digo los hemos venido felicitando ¿por qué? porque ya empezaron el contacto con él empezaron ya en este proceso de formación y eso es lo más interesante es lo más interesante de esta carrera como les dije desde el inicio es una carrera es una carrera muy dinámica y eso es lo interesante de esta profesión ¿no es cierto? a un futuro lo que vamos a ver estamos hemos pasado por una pandemia pero nuestra carrera está presta para esta innovación está presta para estos cambios está presta para este reinventar ¿no? entonces ahora sí vamos a pasar un poco porque creo que ustedes ya también nos han escuchado a todos ¿no es cierto? lo que vamos a hacer ahorita es una pequeña es una pequeña actividad ¿no? y lo que vamos a hacer es ¿cuál es la principal expectativa para iniciar sus estudios? ¿cuál ha sido su principal expectativa para iniciar sus estudios? ya vamos a solicitar que lo escriban por el chat y que en su momento nosotros vamos a preguntar a cualquiera de ustedes dos mis estimados estudiantes ¿no es cierto? ¿cuál ha sido esa expectativa? su principal expectativa no no nos vayamos tan lejos ¿no? seamos muy puntuales en lo que colocamos entonces les invito en unos dos minutitos a que ustedes escriban en el chat a que coloquen en el chat cuál ha sido su principal expectativa para iniciar estos estudios de la carrera de turismo de la Universidad Técnica Particular de Loja ¿sí? nosotros con mis compañeras estaremos nosotros mirando y les llamaremos a cualquiera de ustedes para que lo puedan comentar ¿sí? empezamos con esta actividad mis estimados estudiantes bueno hola buenas noches con todos mi nombre es Sebastián Mirizalde bueno como dice la pregunta ¿no? ¿cuál es la principal razón para iniciar sus estudios? creo que mucha gente aquí ya ha tenido acercamientos previos con el tema del turismo en mi caso estuve estudiando para ser guía posteriormente quise ir un poco más allá estudié para una tecnología en administración de empresas administración de empresas turísticas pero creo que en todo este camino uno va viendo cuánto más se puede extender esta rama entonces dije bueno ¿por qué no vamos por la licenciatura? veamos qué otras oportunidades me abre esta otra rama ¿no? es como aumentar el espectro profesional que uno tiene y como puse en mi aporte creo que la educación principalmente para uno más que cualquier otra cosa ayuda a incrementar la autoestima el valor propio porque pasa muchas veces que uno no importa cuánto gaste en su educación a lo mejor lo logra recuperar rápido el valor económico o nunca lo logra recuperar o de una u otra forma no se va a sentir completamente remunerado pero eso es más para el crecimiento propio el crecimiento personal y por otro lado varias estadísticas muestran que el turismo a lo menos en nuestro país ha sido la tercera mayor fuente de ingresos hay países que viven netamente de turismo entonces yo me pongo a pensar si seguimos esperando que otros motores económicos ayuden al desarrollo del país va a ser muy difícil que estos otros motores económicos puedan llegar realmente a esos sectores que más lo necesitan porque justamente uno de los principios del turismo es que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas que lo reciben y de los sectores de los lugares en donde este puede ser desarrollado y no hace falta ir muy lejos a menos de una hora de aquí de Quito tenemos en el occidente un paraíso de la flor y la fauna tenemos el centro histórico un paraíso cultural o sea hay muchísimas cosas que creo que simplemente hace falta primero estudiarlas para proteger porque no se puede proteger lo que no se conoce y posteriormente tratar de arrancar y de que estas cosas nuevamente vuelvan a resurgir con todo este tema de la pandemia todos nos dimos cuenta la manera que afectó eso a la economía global el tema del turismo pero así mismo vimos un montón de otras nuevas alternativas que se están presentando frente a esto el turismo rural entonces creo que es justamente la oportunidad de prepararnos y de cierta forma tratar de ir mejorando estas cosas de de que la gente que más lo necesite se pueda beneficiar de esto entonces creo que ese es mi aporte es lo que puedo compartir con ustedes y muchas gracias por brindarme la palabra muchas gracias por su valioso aporte Sebastián que gratificante escuchar a estudiantes como usted que además le está dando un enfoque de justamente ir decidiendo hacer más lo que dice nuestro eslogan usted ha venido de una certificación de una tecnología y está buscando ese plus esa totalidad esperemos que con todas las materias con toda la formación que nosotros le podamos brindar a través de la licenciatura en turismo pues se cubran sus expectativas y adquiera las competencias que le pueden estar faltando en este momento para llegar a ser un profesional de éxito pero ya con su visión y su expresión creo que así va a ser estoy muy segura de ella muchísimas gracias si me uno a lo que dijo Berito Sebastián felicitaciones porque ve algo muy importante en el turismo y es lo que se tiene que ver un proceso no es de la noche a la mañana el turismo es un proceso y empezaron en ese proceso sigamos démosle la palabra a otra persona muchas gracias Sebastián excelentes palabras gracias buenas noches con todos buenas noches director equipo de calidad docentes compañeros bueno me presento mi nombre es Andrés Vázquez soy ya bueno ya he tenido estudios soy productor de radio y televisión también soy chef tengo dos emprendimientos soy de la ciudad de Quito pero radico hace algún tiempo en Otavalo tengo una cafetería y tengo suites turísticas acá mismo en la misma ubicación bueno fue por inversión propia y también inversión de mis hermanos que no viven acá viven en el extranjero entonces la verdad pues yo sí sentí mucho la necesidad de capacitarme para esto de las suites más que nada porque por parte de la cafetería pues tengo los estudios de gastronomía pero igual siento que me falta un poco de marketing y publicidad y más que nada de enfocarme más al turismo al estar acá en Otavalo pienso que hay un gran potencial se han ido un poco buenos los turistas por obvias razones pero ya comienzan a regresar y las suites en realidad aún no funcionan pienso que sí todo el equipo que ha invertido acá piensa que necesitamos gente capacitada y bueno qué mejor que yo mismo capacitarme al ser el dueño para poder guiar a mi equipo que es lo que pienso tener y pienso que es fundamental igual como decía mi otro compañero acá hay muchos otros tipos de turismo como comunitario y vivencial que a los turistas les gusta mucho y les atrae la verdad solo tengo súper súper ganas de aprender todo y poner en práctica todos los conocimientos y las herramientas que nos puede brindar la universidad eso sería por mi parte y agradecer igual por todo muchas gracias Andrés muchísimas gracias muy bien nuevamente ese es el turismo es profesionalizarlo al turismo eso es lo que se lucha en la nueva ley de turismo que el turismo se profesionalice y eso felicito por su iniciativa realmente da mucho gusto esa parte mira hace unas semanas se graduó Cristian Norris ex alumno de nuestra maestría de turismo y él también su primera profesión comunicador social y dijo me falta algo vivo en el territorio camino en el territorio vivo en turismo pero no lo tengo a mi profesión se sacó su maestría entonces mira lo interesante de esto realmente es eso y eso es lo importante del turismo como lo dije es una es una profesión muy transversal a muchas cosas una profesión muy interesante así que felicitaciones Andrés le dábamos la palabra a alguien más también Berito sí felicitaciones Andrés además que está en un territorio privilegiado lleno de patrimonio cultural natural está en una muy buena tierra y pues felicitarlo porque emprender ahora mismo es duro así que siga adelante vamos con Rose Beltrán que nos había pedido la palabra buenas noches con todos los presentes mi nombre Rose Beltrán tengo 18 años la principal expectativa por la cual yo ingresé a turismo fue porque desde un inicio a mí siempre me ha llamado la atención la historia y que más unirme al turismo para compartir esa información últimamente también he tenido planeado ser una tripulante de aerolíneas o tripulante de cabina y más o menos como la carrera va muy conjunto a esto yo decidí también estudiar por esta razón por ejemplo si usted se sube en un avión y le preguntan a Zapata ¿en dónde puedo visitar? ¿qué puedo visitar? y si usted no sabe un lugar punto turístico obviamente la otra persona no va a saber qué visitar y no va a recurrir nuevamente a nuestro país entonces es más para fomentar el turismo y que las personas de demás países sepan de nuestra cultura de nuestras vivencias y de nuestros antepasados buenas noches muchas gracias Rose Rose muchísimas gracias como usted mismo lo dijo y le comentaba también cuando puso el comentario tenemos algunas de nuestras exalumnas que nos encontramos a veces en los viajes porque también son azafatas y le comento que son azafatas de líneas internacionales eso es lo interesante el turismo es muy amplio bueno ahora sí vamos a hacer una síntesis general miren se ha puesto realmente ahora mismo que fue con esto de la pandemia en modalidad abierta y a distancia nuestros estudiantes siempre regresaban bueno llegan a conocer a nuestra universidad el día de su grado yo creo que ya pasó la pandemia ya tenemos todos que cuidarnos seguir pero yo creo que ustedes y eso es lo bonito que ustedes en cuatro años en cuatro años estén también graduándose eso es lo interesante eso es lo importante de nuestra carrera ¿no es cierto? que sean los mejores profesionales que sean los mejores profesionales y pues que esto les sirva para ustedes ¿no es cierto? este también es ustedes pueden ver uno de nuestros ex alumnos graduado ya en el 2020 Pablo Aguirre también alumno de nuestra carrera ¿no? y que también de la misma manera como Tito Pablo se graduó con tesis ¿no? por si acaso entonces de la misma manera así como Tito lo hizo por examen compulsivo tenemos esas dos opciones pues eso es lo importante lo importante es eso lo importante es trabajar lo importante es ver miren la importancia de nuestra carrera ahora mismo se le donó se le donó a nuestra universidad cincuenta mil becas cincuenta mil becas para un curso internacional de turismo que lo generan desde la universidad de Australia ustedes por ser alumnos de nuestra universidad ya se les pasará el link por ser alumnos de la carrera de turismo están todos para ser parte de esas becas son becas de universidades internacionales y ahora mismo vamos a empezar con eso a que ustedes vayan generando un currículum a que vayan generando estas capacitaciones este viene con una certificación internacional ya les como les digo ya les comunicaré en su debido momento es en noviembre esta capacitación son diez horas pero es un organismo de una institución internacional entonces para que puedan ver realmente esas alianzas que tenemos como universidad y lo que queremos nosotros como universidad con ustedes que sean los mejores si es realmente miren están iniciando y van a tener un curso de e-commerce y eso es lo más interesante en este momento entonces yo en su momento los pasaré como coordinador como director de carrera no sé alguna de las palabras de mis compañeras del equipo de calidad por favor bueno de mi parte pues solamente agradecerles por su presencia en esta noche reiterarles mis mejores deseos para el desarrollo de su carrera por lo que hemos escuchado y lo que hemos leído tienen altas expectativas y lo que queremos es que todas ellas sean cubiertas por parte nuestra como docentes para ustedes saberles guiar saberles apoyar y pues que ustedes sepan que cuentan con un equipo docente formado respaldado con la experiencia necesaria también para poderlos guiar y pues ustedes también detectan falencias debilidades hacernosla conocer de forma oportuna porque siempre estamos en un camino de aprendizaje así que eso nada más de mi parte pues y desearles un exitoso inicio de ciclo académico Andrés Sí, bueno tenía unas dudas sobre todo con lo de los niveles de inglés hablaron sobre que se necesita un nivel B1 para aprobar el nivel de inglés ¿cuántos niveles son? A ver te comento Andrés en el tema del inglés bueno tú puedes tener la certificación tú la puedes hacer nosotros te proponemos unas academias que la universidad tiene hablemos así esa alianza ya te las comentamos que era Cambridge era Pearson para llegar a este necesitas de cuatro niveles ojo cuatro niveles que no tienen una nota ¿sí Andrés? pero tú luego de eso tú tienes que pedir a la universidad a la universidad la certificación porque la UTPL certifica en el B1 no las academias si las academias las academias lo que te lo que te brindan es como quien dice un curso ¿quién te da la certificación después de eso? porque tú lo que dices estimado UTPL por favor necesito certificarme solicitas el examen te tomamos el examen y si tú apruebas tú tienes tu certificación de B1 ¿ya? ahora la otra también es que tú la adquieras por cualquiera certificadora internacional la presentas ¿sí? la presentas y tú ya tienes ese tema para graduación ¿por qué estimado Andrés? ¿para qué para que tú te gradúes tú necesitas primero de haber combinado la malla académica haber tenido la certificación de inglés no cursos de inglés certificación de inglés ¿no es cierto? haber hecho las prácticas pre-profesionales que esas como los dijo mi compañera Tania esas se las hacen en cuarto quinto y sexto ciclo son las prácticas en empresa y la práctica de vinculación si tú demuestras esto más la tesis o examen complejivo te puedes graduar entonces ¿qué te quiero decir con esto estimado Andrés? perdón si intenté toda esa parte en realidad la inquietud es porque yo sé inglés entonces me dijeron que puedo dar tres exámenes en cada ciclo si me va bien y me ubica en el B1 no necesito de ningún curso si tú sabes inglés no necesitas de academias Andrés tú necesitas podrías darle aún el examen y aprobarlo correcto pero ¿cuándo lo tienes que dar Andrés? a eso iba tú como tú lo sabes tú tendrías que darlo un ciclo antes de terminar el ciclo académico la carrera por ejemplo más o menos tendrías que darlo en séptimo ciclo porque el certificado me parece que tiene una duración de un año el certificado del B1 ¿no? digamos que porque curiosidad quisiera dar igual el examen no hay ningún problema ¿no es cierto? sí no hay día de mañana no hay problema pero sí tiene que inscribirse para el examen tiene que inscribirse para el examen en ese link que nos llevan perfecto solo tengo otra duda más que duda es una inquietud este bueno acá en Otavalo yo sé que nadie más estudia turismo aquí entonces tenemos un chat de acá de todo Otavalo pero no hay nadie de turismo en realidad quisiera tener opción de tener un grupo de gente que estudia turismo no sabría cómo hacerlo muy bien Andrés esa también es una buena pregunta justamente aquí está nuestra presidenta y ella tiene un grupo de todos los estudiantes de turismo es más les acabo de compartir el número de teléfono de ella en el chat para que lo copien ella tiene el chat de todos nuestros alumnos igual yo siempre ya vamos a armar porque como director de carrera también arma un grupo pero es un grupo para que poderlo los temas académicos ¿no? entonces lo otro es con Carla que les ayuda mucho en ese tema para que tengan un conocimiento para que vean cómo es el proceso para que se ayuden con los alumnos que están en ciclos superiores entonces el número de teléfono de Carla justamente me había no lo había comentado lo puso mi compañera Tania para que ustedes lo anoten le escriban a Carla y armen el grupo ¿sí? y armen el grupo ahí se tiene un grupo donde les llega todo cuando son exámenes o sea los tenemos informados también por ese grupo de WhatsApp de toda la parte académica y de procesos por ejemplo para lo del inglés tú tienes que en ciertos periodos fechas matricularte entonces ahí te matriculas para dar el examen y en estos grupos te compartimos todo ¿ya? claro ahí también ojo también Andrés hay en la como director de carrera se tiene un aula un aula ¿no es cierto? para poder sacar también para poder atender la problemática entonces también no hay ningún problema pero como grupo de WhatsApp se lo puede hacer de esa manera no sé alguna otra pregunta disculpen Sebastián por favor ¿qué tal? bueno mi pregunta es con respecto a la plataforma EVA ¿esa es distinta a la de la a la de los estudiantes directamente con la UTPL o es dentro de la misma de la UTPL? estamos hablando de plataforma EVA es el entorno virtual de aprendizaje que obviamente es la plataforma que utilizamos para todo lo que es el proceso de formación académica ¿sí? bueno de hecho lo utilizamos para modalidad presencial y también para abierta y a distancia ¿no? entonces en esta plataforma ustedes van a enviar todas las actividades académicas que se encuentran en la planificación y lógicamente se constituye también en el espacio perdón de diálogo para con el tutor a través de quizá despejando cualquier duda que ustedes tengan con respecto a la asignatura entonces siempre la recomendación ya hace un momento se lo indicaba mi compañera Patricia es siempre revisar continuamente esta plataforma porque básicamente pues se constituye en la herramienta que utilizamos para todo este proceso de formación académica de acuerdo y pero Aleva accedo a través de ¿de dónde accedo a Aleva? esa es más o menos mi pregunta sí el enlace para poder ingresar es www.utpl.edu.es y directamente en la sección superior tenemos una parte que menciona Eva entonces hacemos link y usted tiene ya las credenciales que le enviarán por correo electrónico y usted puede puede acceder listo muchísimas gracias es importante indicarle también Sebastián que usted ingresa a Aleva con los mismo usuario y clave que tiene para entrar al curso propedéutico porque usted al ser estudiante de nuevo estudiante o estudiante de primer ciclo usted debe de estar enrolado al curso propedéutico por lo tanto con iguales credenciales ingresa Aleva y Aleva pues como muy bien lo manifestó nuestra compañera usted ahí va a encontrar las aulas virtuales todas las asignaturas en las cuales usted se encuentra matriculado y tiene iguales características a aquel curso propedéutico que ahora mismo usted lo ha de estar siguiendo o capaz ya lo siguió el curso propedéutico está ahí mismo donde está Aleva porque la verdad no lo he revisado por favor le recomiendo revisar el curso propedéutico el curso propedéutico se cierra el día 17 de octubre le recomendamos que usted lo revise en razón que ahí la primera unidad le informa y lo prepara cómo manejar al entorno virtual del aprendizaje también le permite conocer la modalidad abierta y a distancia en su modelo educativo en su sistema de calificación ahí se encuentra indicado todo lo que se refiere a las capacidades generales y a las competencias que usted debe de tener para ingresar a un estudio universitario ok les recomendamos que usted lo siga por favor igual para todos los estudiantes que nos han acompañado en esta noche les invitamos a que sigan el curso propedéutico ahí ustedes encuentran información importante es como seguir el curso preuniversitario si mis estimados lo que dijo la doctora marianita es muy oportuno no cierto es seguir el curso propedéutico para poder ustedes relacionarse con la misma herramienta y con el proceso de educación de modalidad aberta y a distancia y cualquier cosa cualquier novedad por favor se ha dejado como se dijo los números de contacto tanto de mi persona como de la presidenta y los números y los correos personales de mis compañeras del equipo de calidad así que cualquier problema estamos a las órdenes para atender si las tareas hay que subirlas con todas cada semana de acuerdo mi estimada estudiante de acuerdo al plan de contenidos que le presentan usted tiene un plan de contenidos tiene una guía usted tiene que seguir de acuerdo a eso y ahí le dicen qué fecha qué semana qué día hasta qué día tiene para subir y como digo ingrese primero revíselo y cualquier cosa por favor a las órdenes tengo un horario de atención de 12 a 1 que lo hacemos vía Zoom mi estimada la presidenta de estudiantes tiene el Zoom de mi personal para esto entonces cualquier cosa si es así se le puede ayudar sin ningún problema con la presidenta para poderlo ver si tiene algún problema con esto no se preocupe que en eso siempre estamos apoyándolos a ustedes como alumnos de primer ingreso muchas gracias listo seguimos con Rose mi pregunta era la que en la plataforma Eva ya había unas evaluaciones estas evaluaciones van a incluir en lo que era el periódico el periodo académico a ver no sabemos exactamente de qué clase de evaluaciones usted estaba mencionando pero realmente si hablamos del tema de evaluaciones ustedes si las van a tener lógicamente pero eso está descrito en la planificación en el plan docente que posteriormente cuando ingresen al aula ustedes podrán revisar de cada materia y ahí se menciona pues también las fechas que en las que ustedes tienen las evaluaciones pero ahora mismo con respecto al tema de evaluaciones si nos gustaría conocer de qué a qué corresponde para poder pues emitir alguna respuesta me imagino que está hablando del curso que están siguiendo en este momento que tienen que hacer ciertas dar respuestas a ciertos a ciertas evaluaciones entonces sí o sea por eso es que por eso es importante lo que dijo la doctora Marianita es que realicen el curso este curso de inicio ¿no es cierto? ese es el que les permite y este curso es como un curso formato para que ustedes puedan ver cómo va a ser su proceso de formación ¿ya? cómo va a ser su proceso de formación no sé si tienen ahí alguna otra pregunta buenas noches mi duda era que si tal vez este la el curso propedéutico tiene alguna nota previa o solo es para conocimiento de los estudiantes y se familiarizan con la plataforma propedéutico sí tiene una calificación porque primero pues se van auto evaluando ustedes mismos lo que se refiere a cada una de las unidades y al final también existe un cuestionario de habilidades generales en donde hay habilidad verbal habilidad numérica pensamiento analítico esto con la finalidad de que usted mismo conozca cuáles son los resultados y de esa manera pues si tiene 10 sobre 10 pues está excelente felicitaciones pero si logra una calificación por ejemplo de 7 usted tiene que darse cuenta en donde es su debilidad o donde usted requiere fortalecerse entonces pues cuando uno se hace esos análisis personales también se logra un proceso de reflexión y también una toma de decisiones ¿por qué? porque eso me permitirá a mí capaz si no estoy tan bien en la capacidad verbal de fortalecer todas las habilidades de lectura de escritura que desde luego son habilidades instrumentales útiles para cualquier tipo de formación en el ámbito universitario y posteriormente en el ámbito profesional muchas gracias doctora Marianita como ya le dijo eso es el proceso del curso perprodéctico hola buenas noches buenas noches hola mi inquietud la verdad era de que en mi caso yo hice yo estuve en otra carrera y ya trabajamos con esa forma virtual y me cambié porque la verdad estaba en la carrera equivocada y la verdad es que yo trabajaba con un EVA diferente ya que era en la UDMACH la Universidad Técnica de Machala y nosotros en ese EVA trabajábamos con otra está muy muy diferente la verdad y estuve chequeando el curso este curso que teníamos que hacer y lo que no nos dirige es en la forma que tenemos que manejarlo por ejemplo nosotros trabajamos con el drive con portafolios con cosas bastante diferentes y la verdad queríamos saber cómo o a dónde teníamos que asistir para poder conocer muy muy bien la página y poderla manejar porque que subamos mal una tarea o algo no nos va a ser bien calificada y así mi estimada el curso propedéctico está justamente adaptado a eso a que usted pueda subir la tarea a que usted pueda ya lo dijo la doctora Marianita esta evaluación es muy parecido a lo que le va a tocar a usted vivir en su proceso con las asignaturas ya de la carrera de turismo entonces ahí pero vuelvo y repito si tiene algún inconveniente nosotros tenemos personalmente tenemos esta sala que la manejamos con la presidenta para dar este ayudo entonces cualquier cosa por favor más bien no dude y estamos a las órdenes para que no tenga inconvenientes en esto agradecerles agradecerles por este tiempo que nos han brindado agradecerles por este tiempo ustedes pueden ver he puesto la última diapositiva de nuestros todos estos son docentes de la carrera son docentes directos de la carrera que quiere decir que pertenecen a la carrera de turismo también hay unos colegas que pertenecen a otras carreras y habrán otros compañeros por ejemplo temas como las materias de matemáticas fundamentos de economía que son de otras carreras pero aquí están ustedes pueden ver a todos los docentes de la carrera de turismo y como termino con esto diciendo y siempre lo he dicho en cada uno de los ciclos la meta final de la verdadera educación no solo es hacer que la gente haga lo correcto sino que disfrute haciéndolo ese es nuestro lema también como carrera ¿no es cierto? que ustedes disfruten de estos cuatro años en su formación que lo vivan que lo disfruten y cualquier problema inquietud estamos para poder atender bueno como le dije de nuestra parte muchísimas gracias estimados estudiantes esperamos cualquier novedad cualquier duda atenderla y bienvenidas a esta universidad muchísimas gracias me apasiona lo que hago lo que soy lo que hago en una radio lo que informo lo que directamente amo en mi trabajo desde niño he soñado estar frente a un público estar en un medio de comunicación dirigir a un público informar creo que es un sueño que siempre he tenido yo soy Ángel Danilo Medina Minga tengo 30 años de edad y soy de profesión locutor de radio decidí estudiar en la UTPL porque me brindó la oportunidad de estudiar desde casa no dejar mi trabajo sino buscar una alternativa más una oportunidad más de estudiar de dar un paso muy importante en el ámbito profesional mi experiencia es bastante buena directamente es aprender cosas nuevas dar un paso muy importante en el ámbito profesional ser alguien en la vida es una experiencia maravillosa que directamente ha apoyado la Universidad Técnica Particular de Loja a cumplir un sueño a cumplir los sueños de los jóvenes la Universidad Técnica Particular de Loja me ha brindado la oportunidad de estudiar porque hay muchos tanto como yo y muchos jóvenes no tenemos los recursos necesarios para estudiar gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja que nos ayuda con una beca y eso nos ha impulsado a nosotros a todos los jóvenes a dar un paso más estudiar y ser alguien en la vida y de antemano muy agradecido con la Universidad Técnica por apoyar por incentivar y motivar a los jóvenes que si podemos cumplir un sueño UTPL decididos en hacer historia Técnica Particular de Loja Técnica Particular de Loja